Presentamos en este momento lo que ya es un proyecto, una realidad en marcha, como es Fashion Art, como es una exposición que durante mes y medio tendremos en nuestra ciudad, en Benidorm, en nueve hoteles de la ciudad a través de Maniquís Cápsulas, a través del Casino del Mediterráneo, donde el pasado viernes pudimos poner la alfombra roja a lo que es una fusión perfecta entre arte y diseño, de la mano de un benidormense de pro, el mejor embajador en este caso de la moda y del arte, como es Manuel Fernández, y con dos maniquís, dos obras de arte, dos esculturas que nos acompañan en este mostrador y una de cuerpo entero, de pie, justo detrás, donde grandes figuras, donde grandes artistas, como pueda ser Valdés, como pueda ser Úrculo, como pueda ser Gordillo, y como es el propio Manuel Fernández, y exposiciones de la talla y del nivel de las que acoge en estos días el Ayuntamiento de Benidorm, el Spide Art, esos nueve hoteles que han participado y que están en un concurso para promocionar nuestra ciudad y para ofertar estancias y concursar en ellas, y el Casino del Mediterráneo, y hacerlo de la mano de uno de los grandes, una persona que, bueno, tanto en el Parlamento Europeo, como está ahora mismo exponiendo y durante seis meses, como en el Ayuntamiento de Benidorm, el poder ofertar cultura y poder ofertar turismo y poder ofertar diseño de la mano de Manuel Fernández, pues yo creo que es todo un acierto, que es todo un éxito, que lo decíamos hace unos días y lo repetimos, en Benidorm son muchas las acciones en materia de cultura que tenemos que seguir desarrollando, aquí está presente nuestro concejal de Cultura, y ahora también ya nuestro alcalde, y la verdad que el poder contar con el empresariado, con todos los hoteles que participan en la exposición, con el Casino del Mediterráneo, con todo el sector turístico de nuestra ciudad, pues la verdad que es un auténtico lujo, y mejor lujo que poder escuchar de boca del autor, de boca del protagonista de esta fantástica exposición, de Manuel Fernández, pues lo que es la misma, y traer un cachito de ella a Madrid, para poder, con orgullo, promocionar Benidorm. Manu, tuya es la palabra. Gracias. Ha sido la primera vez que he tenido esta experiencia de hacer una especie de invasión con estos trajes, los principales hoteles de Benidorm, los más emblemáticos, casi todos ellos tienen grandes ventanales que sirven como de una especie de un cambio de imagen a estos hoteles, como si fueran tiendas de moda, y bueno, creo que ha sido para mí una nueva experiencia, y espero poder seguir repitiéndola en otras ciudades del mundo. En estos momentos estamos, como decía Gema, en el Parlamento Europeo, en el Parlamentarium, con una exposición de 28 artistas, de cada uno de los 28 países miembros del país, de los países de la Unión Europea, y bueno, trabajando ya con Santo Domingo y con otros países y otras ciudades de Latinoamérica, ya la exposición ha recorrido más de 20 museos, y bueno, creo que también, por qué no, que llegue más a la gente, a través de estos hoteles o del casino, que bueno, pues también necesitan ver movimientos culturales, y que nos apoyen también es bueno. Y nada, dar las gracias a todos, al alcalde que está por aquí, que no los he saludado aún, y a todos los hoteleros por haber creído en esta iniciativa. Gracias. Lo dijimos en Benidorm y lo repetimos aquí. Para nosotros, palacidades, es un honor poder tener esta exposición, porque si Benidorm es la mejor ciudad del mundo en turismo, lo queremos ser de muchas cosas. Y ahora con el fashion art también, a la altura de Nueva York, de Bruselas, y esto es importante. Y sobre todo, no solo lo que tú haces, que es muy importante y que le da mucha calidad a la ciudad, sino también la implicación de toda la ciudad, no solo con el casino, con nueve hoteles, y esto lo acerca más al ciudadano, lo acerca más a la gente para que pueda acceder a ello. Por tanto, gracias por hacer Benidorm y por hacer que nuestra ciudad crezca. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias.